No, nunca ven, tú descansas en la cama de mis pies No te encuentro, no tienes, que mis pasitos son descansos y desees Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tiene razón, mejor porque no, nos vamos a un fuego Si tú quieres nos bailamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos, no mojamos Si tu boca quiere eso, ni tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro No te encuentro, no te encuentro, no te encuentro